hola chicos soy dani9mx32 estamos aqui en un nuevo video para el canal y hoy os traigo como hacer la cancion oculta del exo zombis en el mapa no se como se pronuncia os voy a decir las localizaciones la primera esperad que maten todos los zombis tenemos que entrar por esa puerta y girar la derecha vamos a esperar que maten todos los zombis que tal vez son poquitos pero queda este y este parece no nos queda este ahora si seguimos por aqui venimos aqui y aqui donde hay una especie de grieta tenemos que acercarnos y dar al cuadrado en play os sonara una pequeña parte de la cancion y asi tenes que hacerla con todas son solo tres asi que voy a cortar hasta que llegue la otra asi que nos vemos ahora bueno chicos la siguiente esta aqui tenemos que entrar al laboratorio de pruebas de exo para que voy a ativar la energía para ir a coger el exo y tenemos que entrar aqui y aqui en esta mesa nos echamos asi bueno ahora no se si se ha oido pero a eso no tenes que agacharnos y darle al cuadrado espera que me quiero coger y ya la exo para que no me mate los perros y nos vemos en la siguiente bueno chicos la siguiente localizacion es entrando aqui al principio espera que voy a coger el drone no me di cuenta que lo tenia he dejado un zombie para que no saque la ronda rapido lo que tienes que hacer es entrar por aqui y abrir esta puerta la zona de retencion despues entra aqui y aqui donde hay un hombre que esta descansando no esta muerto aqui le damos al cuadrado le damos al cuadrado ahora ya esta sonando a ver si se oye a ver si se oye a ver si se oye esta cancion dura un buen rato no la voy a dejar mucho porque esta cancion tiene derechos de autor asi que espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y hasta otra asi que adios chicos donde esta el interruptor